Con este bocatón y dos tanques de agua, azo de bocadillo, por la mañanita, con el agüita, y luego me salgo a hacer los pasos. Hoy día nervioso, hoy a lo largo del día me pasa siempre, y el día que me deje de pasar ya no disfrutaré tanto del fitness, la mancuerna habrá muerto, como se dice, la esférica habrá muerto. Cuando entreno piernas me pongo nervioso, porque sé lo que viene, sé que voy a sufrir muchísimo, y me pasa ahí como un poco, no sé, el estómago se me revuelve un poco, es raro. Que no es dolor, es simplemente como nervios, como la que se viene, sin más. Importante para el día de hoy, para el día de pierna, me gusta muchísimo espaciar bien la comida, ¿vale? La comida que tenga antes, yo las voy combinando a lo largo del día, otros días me como el bocadillo por la tarde, tal, y os enseñaré la dieta, pero me gusta mucho que la comida que voy a hacer antes del entreno esté bien espaciada, porque si no todo el rato, boom, 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 entre la acidez que se me forma y que si he comido antes, se me pega aquí y es insoportable. Así que es muy importante para mí eso, espaciarlo muy, pero que muy bien, la comida pre-entreno del entrenamiento de piernas. Bueno, ya sabéis que voy a decir lo que pienso, ¿no? En estos vídeos y tal, y que me voy a abrir un poquito, porque mira, me sirve de terapia, ¿sabes? Tíos, no puedo con todo, las asesorías, las miniaturas, los vídeos, no sé qué, no sé cuánto, o sea, no me da la vida, no me da el tiempo del día, el día no dura lo suficiente, yo soy una persona muy trabajadora y estoy ahí, 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 pero no me da, y suerte que me dedico a lo que me gusta, si no me dedicas a lo que me gustase, mierda, ¿no? Que estoy súper agradecido, pero no me da, no puedo abarcar más, me faltan horas en el día, y sí, estoy tomando un café tranquilo, porque si no, no hay huevos a entrenar, ¿sabes? Entonces, es un poco putada, porque estoy muy agradecido a las asesorías, hay unos cambios físicos de la hostia, de mucha gente, estoy muy agradecido por la confianza, de verdad, creo que tengo un muy buen servicio y por ello, es un día a día, revisando vídeos, las videollamadas, no sé qué, no sé cuánto, hostias, y no os penséis que llevo muchas personas, no sé si lo he dicho antes, esto una vez más no se spam, es que forma parte de mi día a día, llevo unas 30 personas, pero se me hace un mundo, no sé cómo lo hacen el resto de entrenadores, de verdad, pero bueno, también los entrenos, tío, me cansan mucho, porque claro, si luego hago stream por las noches, luego tal, me acuesto tarde, luego tengo que entrenar y morirme al fallo, más desde el cardio, luego encima me quemo como un zungo armado, que no me da la vida, estoy muy cansado, así que tengo que reestructurarlo todo un poquito y también tener tiempo para mí, que lo tengo, por las mañanas desayuno tranquilo, viendo cualquier cosa, una serie o lo que sea, pero, hostia, me molaría ser un poquito más libre, porque me metí en esto, por ser libre financieramente y dedicarme a lo que me gusta y no sé qué, no sé cuánto, y soy un poco esclavo de mis obligaciones, soy un poco esclavo de mis responsabilidades, constantemente estoy ahí, ¿no? Otra de las cosas que también me crispan un poco es el tema de las polémicas en redes y tal, tío, aquí yo estoy tranquilo, algún es normal, habrá en comentarios, algún hater estará viendo esto, o para pipear o lo que sea, pero, tío, la gente es tan mala, la gente es tan que van a cuchillo, la gente es tan... deja mucho que desear, tío, sois unos putos amargaos, bueno, hay mucha gente amargada y buscan polémicas conmigo y no sé qué, y no sé cuánto, y me llaman cosas, no sé qué, no sé, me cansa un poquito, me desencanta de las redes, que hay muchas cosas bonitas, ¿no?, en las redes, pero la verdad que es algo que digo, tío, con lo que le estoy metiendo a esta mierda, ay, qué pereza me da el típico comentario de turno, que me llama X o que me dice no sé qué, es una lástima, es una lástima, ¿sabes? Entonces, por esa parte también me quita mucha energía, en fin, cafelito y nos vamos a la muerte, mira cómo me he quemado, soy de dos colores como el lomo, tío, como una chuleta de cerdo, madre mía. Vamos, modo serio, ya he sacado las tonterías, aquí es donde se demuestra de verdad lo que uno está hecho, ese es el día más fuerte de todos, vais a ver que es un entreno bastante voluminoso, porque solo hago un día de pierna, ¿vale?, en toda la semana, me he quemado que flipas, hermano, o sea, estoy muy quemado, en fin, empezamos con una jaca, ¿vale?, me gusta calentarla muchísimo, es muy importante, porque le voy a dar un buen regango de recorrido, y ya sabéis que tengo lo del lumbar, hay que ir con mucho cuidadito, ¿vale?, entonces, muy importante calentar bien, aproximo bien, voy subiendo de peso poco a poco, y cuando estoy listo, me tiro la efectiva, ¿vale?, voy a hacer solo tres series, la primera tiramos de 6 a 8, las otras dos, de 10 a 12, y cambiamos de ejercicio, ya solo con este voy a morir, lo vais a ver ahora, pero eso, hay que darle caña, ¿vale?, a ver si crecen las piernas más aún. Vamos a intentar siempre bajar lentita, rompo paránea de 90 grados, y para arriba. Aquí lo que me cuesta, tío, es poner el seguro, y la serie en sí, ahora vais a flipar, ¿vale?, ya sabéis que estoy aproximando, un poquito a poquito, le voy poniendo más carga, vamos a poner 70 por lado, ¿eh?, máximo, a ver, me pruebo con 60 por lado, y luego, cuando ya estoy listo, le meto. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Genética De verdad no puedo dar más de mí, Dios Llámame, llorón, llámame lo que queráis No puedo dar más de mí Dos series más Os enseño el siguiente ejercicio Que me quiero morir Este sí que es muerte Sobre todo primero soy una niñera En comparación al peor ejercicio de todo el gimnasio El peor Vale, tres series ahora de búlgaras Que las odio, las tengo puestas con barra Pero realmente me va a venir mejor aquí Porque así no cargo la espalda No me hace presión Y con mancorna voy más limpio Pienso, el estímulo es el mismo Vale Aquí me muero Son tres series a las que tengo que descansar entre medias Porque ya voy fatigadísimo Todas las piernas ardiendo y bombeadísimas Así que vamos a hablar Así que vamos a hablar Así que vamos a hablar ¡Ay! ¡Ay! de verdad este día es muy duro el resto son voluminosos y son largos los entrenos pero es que es tan exigente que me muero me quedan dos series más y cuatro ejercicios más dos de los cuales bueno ya no todos no son tan demandantes cuatro series aquí de este ejercicio tan masculino intentando pegándome bien a la máquina ya estoy en la mierda tío este en realidad lo tengo de primeras pero estaba ocupado hasta ahora y nada pues lo meto ahora hay que darle prioridad porque el adductor es una parte muy bonita que hace bastante grande y estética la pierna yo creo que los tengo bien pero bueno vamos a maximizarlos más nada aquí cuatro series de unas 10-12 repeticiones todas con drop set maximizar la fatiga en ese grupo muscular vamos intensidad cabrones si no metéis intensidad en los entrenos el músculo no va a crecer hay que darle la orden de que se tiene que adaptar de que cada semana le vas a dar más y cada semana se va adaptando así es como yo he conseguido crecer y conseguir este gran físico natural comparado con Ronnie Coleman Zegum y demás vale vamos más tío vamos tres series más aquí tres ejercicios más y stop y ahora se quedan no son tan demandantes como la búlgara la prensa y la jaca o sea lo peor ya ha pasado he de decirlo pero igualmente pican mucho vamos al fallo a buscar el máximo recorrido y estímulo aquí atrás vale el femoral intentando no levantar el culo y no hacer mucho arco que en las últimas me va a salir un poquito aquí son 10-12 repeticiones con drop set en todas aniquilamos la parte femoral tiene que ser uno de los puntos fuertes porque me responde bastante bien considero al entrenamiento y creo que de espaldas se verán muy bien y también de lado de perfil se verán muy bien así que vamos a darle caña bajamos ahora mi lindo cabello no 4 así vale, 4 así ya está, sesión de quadriceps, 4 x 10-12 otra vez y todo drop set, bajo dejo esto al máximo, que me pille lo máximo hacia atrás el rodillo, lo pongo a mi altura, que soy un poco paticorto tiro para atrás y aquí me gusta tirarme un poquito para atrás para dar un poquito más de palanca y así solo tirar con el quadriceps y que me lleve más recorrido atrás ¿sabes? vamos a ello puntas hacia adelante mirando hacia mí y baja la lentita 2 2 2 2 2 1 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!